de Europa. El año pasado, fíjense el salto de calidad que han dado, que fueron decimoterceros en el campeonato del mundo, decimoquintos en el europeo, de la decimoquinta plaza pasaron a ser campeones y aquí, desde luego, si no pasa nada, deberían estar en el grupo de los mejores sin duda y luchando por el podio. Gracias. Han hecho la primera secuencia de pasos, el paso doble. ¡Gracias! Esta es la elevación. Sobre un pie ahora, ¿eh? Y cambiando de posición a la chica. Tuisels cruzándose. No. ¡Qué buenos son! ¡Menuda garra! ¡Qué buenos son! Cómo han mejorado ambos. Es que a lo largo de la temporada se les ha ido viendo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Fíjense las notas técnicas acercándose a los 38-52 que han marcado los estadounidenses. Eso es lo bueno. Es que están cerquita, cerquita.